FPV. Son tres letras que le han quitado el sueño a Kiev. Hablamos de los drones First Person View, cuya tradición es visión en primera persona. Lo cierto es que Rusia los tiene listos para el combate tras la orden recibida del comandante en jefe. Los mismos están diseñados para realizar disímiles acciones, desde misiones de observación, transporte de explosivos, ataques con explosivos de diferentes tipos y hasta de hibernar para esperar el momento preciso para atacar. Sin dudas, el uso de la ciencia y la tecnología en función de la defensa ha sido la tónica que ha desarrollado el alto mando ruso para exponer cada día menos a sus combatientes. Los drones FPV son el último de esos esfuerzos, el cual ya se corona con sorprendentes éxitos en el teatro de operaciones militares. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La agencia rusa TASS, remitiéndose a un portavoz del fabricante, informa que el ejército ruso comenzó a emplear de forma masiva los drones FPV, First Person View, visión en primera persona en español, UPIR, en la región de la República Popular de Donetsk, en el marco de la operación militar en Ucrania, creando un sistema de información instantáneo del enemigo. Pequeños y rápidos, los aparatos FPV no solo se controlan por un canal de radio, sino que también reciben imágenes de video a través de una vía adicional en tiempo real. Esto permite tener una panorámica del frente de combate desde la retaguardia. Esta información de primera mano contribuye a una toma de decisiones más certeras en las operaciones. El mismo vocero de la fábrica de vehículos aéreos no tripulados, con sede en Ekaterimburgo, la ciudad más importante en la zona de los Urales, especificó que anteriormente el uso regular de drones de este tipo había llevado al ejército ucraniano a retroceder unos 5 kilómetros de la línea del frente en varios sectores, retirando su material bélico. Asimismo, el vocero comentó que estos drones también demostraron eficacia contra embarcaciones enemigas, pudiendo utilizar también en el combate naval. Actualmente, la compañía produce entre 300 y 400 FPV-UPIR por mes. Según el vocero, todo lo que se envía a las unidades se realiza gracias al aporte de ciudadanos rusos. El vocero dice que han demostrado su eficacia contra los barcos enemigos. A la velocidad que se desplace el mismo, se pueden alcanzar los barcos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El operador provoca la detonación en el agua. Y a la vez ocurre la de los proyectiles altamente explosivos que carga la nave enemiga destruyéndola. Un representante de la empresa fabricante señaló que los Gulls también ayudaron a eliminar un mortero enemigo durante una operación para evacuar al personal militar, entre los que había heridos. Sin dudas que estos drones se han convertido en los más versátiles en el campo de batalla por fiabilidad y maniobrabilidad. Informó Atas, un representante de la empresa del fabricante, que, teniendo en cuenta los antecedentes señalados, los drones FPV han comenzado a utilizarse en la dirección de Donetsk dentro de la operación militar especial en Ucrania, para poder determinar otras ventajas que puede aportar su uso en el frente. El vocero dice que, con los que se utilizan en la dirección de Donetsk, en este momento, los operadores ya han logrado destruir con uno de ellos una camioneta en marcha de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Según la información que recibimos de las unidades que utilizan nuestro equipo, esto obliga al enemigo a retirar el equipo militar a posiciones más distantes. Según los informes, el equipo de desarrollo ha alcanzado un volumen de producción de 300 a 400 vehículos por mes. Teniendo en cuenta la realidad del teatro de operaciones, se puede decir que, en general, el consumo de una unidad de combate es de 3 a 4 drones por día, cuando hay una guerra posicional sin operaciones activas como la actual. El interlocutor de la agencia reitera que, todo lo que ahora enviamos a las unidades es a expensas de los fondos que nos envían los ciudadanos rusos. Para la producción de drones, se utilizan dos talleres bastante pequeños, de unos 30 metros cuadrados. Si ampliamos el local y al menos un poco más de ayuda financiera, se podría llegar como mínimo a 1.000 GULS al mes. El dron FPV GULS fue diseñado en la región de Sverdlovsk para atacar al enemigo en lo más profundo del frente, incluida la interrupción del suministro de municiones y la destrucción de vehículos blindados en posiciones de refugio, aprovechando las dos posibilidades que brinda este ingenio, la de cargar el explosivo y de servir de visor de reconocimiento. Puede transportar granadas RPG-7 como granadas de mano antitanque PG-7VL y RKG-3M, así como cargas de fragmentación altamente explosivas fabricadas por los militares directamente en la zona de combate, lo que lo adapta a las condiciones reales en que se combate hoy por hoy en el frente, por lo que su entrada en acción es una gran ventaja logística para las tropas. El vocero en su comentario dice que en sus primeras versiones se suministraba a las unidades desde Graiborom a Kherson. Su uso provocó la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 5 kilómetros de profundidad. El equipo de desarrollo ha creado un repetidor aéreo que duplica el alcance de vuelo, llegando aún más atrás de las líneas enemigas. La aeronave no tripulada rusa o VOT, que también pertenece al tipo de drones First Person View FPV. La misma tiene apartados para instalar y equipar munición fragmentaria de alto poder explosivo o munición de fragmentación. La capacidad de carga máxima es de 4 kilogramos. El costo de la aeronave no tripulada se eleva a unos 400 dólares. El operador que controla un dron de este tipo puede ver la imagen de la cámara de video mediante monitores, televisores o gafas de realidad virtual. Estos dispositivos, por su versatilidad, son más adaptables cada vez a las condiciones reales de combate, pudiendo ser manejados desde prácticamente cualquier posición. En una de las acciones con el OVOT, la aeronave no tripulada apuntó con éxito a las posiciones enemigas a larga distancia. Esto se consiguió mediante la combinación del dron y el extensor de señal de radio, lo que aumentó considerablemente su alcance, utilizando el aparato en ataques contra depósitos de municiones, blindajes y centros de control enemigo. Como parte de los drones FPV, el Kremlin también ha desarrollado ni más ni menos que drones capaces de hibernar. Los mismos pueden echarse semanas dormitando sobre los tejados. Estos, en determinado momento, pueden reactivarse por el operador y atacar a un objetivo previamente elegido o al azar en pocos segundos. Como parte del esfuerzo por mejorar la estrategia en el uso de drones, el Centro de Soluciones Integradas No Tripuladas, CCBR, de Rusia, ha desarrollado un dispositivo que permite hacer hibernar a modelos FPV de las líneas Joker y su categoría superior Ultimatum. Como resultado, ha surgido otra línea productiva más de drones que ya participa de las acciones en el frente. El director general de CCBR, Dimitri Kusyakin, explica a TASS que la tecnología permite a las naves ponerse en pausa durante semanas para pasar inadvertidas, burlar la vigilancia de los enemigos y, en el momento preciso, reactivarse. Esto permite realizar ataques sorpresa, un factor determinante en la mayoría de las acciones exitosas. El director general dice también, Un dron puede tomar una posición para un ataque y, literalmente, entrar en hibernación durante varias semanas. Un dron así no se muestra en el aire. Para facilitar su tarea, las aeronaves no tripuladas se dejan posicionadas en alturas dominantes, como tejados de edificios, de donde es posible visualmente ver grandes áreas. El directivo de CCBR dice que, Llegado el momento, no es necesario recorrer la distancia para alcanzar el objetivo. El dron ya está en su sitio. Lo único que tiene que hacer es encenderse y atacar. Un piloto de FPV puede colocarlo y luego despertarlo y aplicar secuencialmente hasta 15 drones dormidos, lo que permite optimizar el uso de los especialistas. El propio Dimitri Kusyakim dice que, Puede funcionar en las condiciones climáticas más severas. No hay viento ni tampoco flujo de agua que pueda derribar el dron ultimátum. Ahora, nuestros aparatos funcionan en condiciones meteorológicas hasta en las que los pájaros temen volar, lo que permite una gran efectividad en las acciones que realizan estos equipos. El director de CCBR precisa que, El nuevo dispositivo ha conseguido operar a menos 29 grados centígrados. Siendo cauteloso en algunos datos, No puedo facilitar los de su capacidad de carga, Pero puedo adelantar que Ultimátum podría transportar sin problemas un ladrillo. Un peso respetable para este tipo de dron, Que es uno de los más ligeros en peso. El Kremlin ha decidido activar una carta más que mantenía bajo la manga. Los drones FPV se convierten en los ojos de las fuerzas rusas en el frente de combate, Pero también en fieles y efectivos combatientes que solo esperaban la orden de su comandante en jefe para activarse. La misma ya ha llegado y se alistan para dar el combate porque Putin lo decidió. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, Cuya traducción es, Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!